En nuestro recorrido por los barrios de Murcia hacemos parada en la paz, nombre irónico puesto que vivir en paz es lo que reclaman muchos de sus vecinos. La suciedad, los problemas de drogadicción y el estado en que se encuentran sus viviendas relega a este barrio a la situación de barrio marginal. Porque hay muchos drogadictos, va pasando y en vez de fumar tú, ya está fumándolo, en vez de fumar ellos, muchos los aborros. Falta de servicios, falta de higiene, falta de gente que venga por aquí a arreglar todo esto. Esto no es mucha arregla, los edificios se están cayendo, están rotos por dentro porque tienen más sentimientos. Nosotros queremos una educación digna para nuestros hijos, una vivienda en condiciones y queremos vivir como viven todas las personas. Porque creo que tienen derecho igual que todos. Muchos de los vecinos del distrito este donde se encuentra la paz se han visto afectados por cortes de agua. En 2012 se creó un fondo social y una tarifa plana para evitarlos, pero ahora están llegando avisos de nuevo que aunque no se están ejecutando, provocan que las familias se endeuden hasta en 1000 o 2000 euros. Si nos quedamos sin agua, imagínate una familia de varios miembros, quedarse sin agua es bastante fuerte. Porque tenemos niños, tenemos que lavar la ropa, tenemos que asearnos y además de eso, lo que más fastidia también aparte de todo, es que encima de todo esa agua tampoco te la puedes beber. O sea que aparte de no tener agua, tenemos que comprar agua para consumo propio. Emuasa ha prometido que en el próximo Consejo de Administración se condonará la deuda, pero lo llevan esperando varios meses. Estos cortes de agua audizan el mal estado del barrio, incluido en un estudio del Ministerio de Fomento de 2006 entre los más vulnerables de España. En la variable sobre la vivienda era de los peor valorados de todo el país. Según un estudio del paisaje urbano de la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma, la paz está castigado por los ruidos de tráfico, los problemas de marginalidad y la falta de zonas verdes. Aparte de cómo están las casas, creo que no hay ni fuentes de agua, no hay jardines para que los niños estén en un sitio en condiciones. Que vean cosas que tienen que ver los niños, como las fuentes de agua, jardines, que tengan sitios por donde puedan jugar. La luz de mi casa está que se que pegan fuego a los cables, lo del techo se me cayó abajo de la cocina porque están en mala situación. Tienen muchísimos años, nadie quiere arreglarle y nadie quiere hacer nada. En 2007 los vecinos del barrio de La Paz vivían con la ilusión de tener unas casas nuevas, tal y como les había prometido el alcalde Miguel Ángel Cámara y el constructor López Rejas. Nueve años después, lo único que queda de aquellas promesas es el solar vacío de la guardería. La primera víctima de aquella promesa, hoy el solar continúa vacío. Se paró todo, ¿entiendes? Y pues sí deberían de arreglarle y todo, pero claro, pensando también en las personas que no se puede. Entonces lo que no se puede es que los que somos de la casa, que tengamos que pagar los de los demás, porque tampoco tenemos dinero, sinceramente. Entonces pues sí, se ha parado, porque cada vez hay, pues eso, esto está cada vez tan peor. Yo tengo a mi hija que me ha deshortido, tiene dos niños y no puedo llevarlo a la guardería. Esperanza de que cambiara esto un poco, me parece que me va a cambiar. Por lo menos yo no lo voy a ver. Bueno, eso de que iban a hacer casas nuevas es un mentiro. Eso es para sacar dinero nomás. Eso ya lo dijeron hace dos o tres años, pero estábamos esperando, ¿ves? Creo que vamos. Porque ahora tenía los kilos donde los tiran en barracones, pues me parece que no es justo, para nada. Cuando eso no se pensaba hacer, o ellos sabrán lo que querían hacer con eso. Todo esto le iba a continuar, hasta arriba, hasta el río, le iba a tirar. Y como se ha quedado parado, pues ahí está. Ocho años lleva el caso de la Guardería de la Paz en los tribunales y ahora se ha pedido la imputación de todos los concejales que formaban la Junta de Gobierno que aprobó su derribo, mientras los niños asisten a estos barracones lejos del barrio y juegan en el patio junto a una carretera.